Presenting Fuse, Fuse DJ Glebe Me pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Pégala, pégala, pégala cuca al suelo Pégala, 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 pégala cuca al suelo Y vámonos, y vámonos pues Y que es lo que Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha maripa por la noche y la mañana Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha maripa por la noche y la mañana